El año pasado, durante la misma huelga que se desarrollaba, se emitió esta resolución ministerial 470. Se comprometió en ir incrementando montos en forma anual hasta el 2021 para cumplir con el 6%, y no lo está haciendo. Aparte, sobre los salarios de maestros en esta acción 4, se compromete también en hacer un conjunto de estudios técnicos para poder mejorar un piso salarial mínimo de 4.050 a los maestros, pero que ha anunciado un 10% que equivale a 200 soles. Entonces, está burlando este acuerdo. No nos queda otro camino, sino organizarnos conscientemente y asumir nuevas medidas de lucha, estimados colegas. El tema de la protesta que usted manifiesta, ¿coinciden con el SUTE? Porque ayer ellos también han manifestado su disconformidad con eso. Sí, sino que nos diferenciamos que estos señores ya no luchan, ¿no? No sé a quién representan, yo creo que ya se representan ellos solos. No tienen ninguna capacidad de manejo y dirección de lucha a nivel nacional. Y solamente, bueno, les queda estar manifestando que están disconformes. Indudablemente, que todos los maestros del país... Como tienen un problema en común, ¿de repente se pueden unir a hacer una protesta de común? No, yo creo que todos los maestros vamos a mantenernos unidos, vamos a continuar manteniendo este llamado a la unidad del Magisterio Nacional, del Magisterio Liberteño también. Todos somos maestros, pero aquí estamos como SUTE también para seguir luchando, ¿no? ¡El SUTE luchando también está educando!